¿Y a quién va a ser riquiaturístico? ¿Para que graben el video? Estamos acá en la bahía de Coquimbo Estamos acá grabando para la señal Greenpeace En la casa del lobo marino Que el lobo marino salió del agua, por favor Graba la reacción del lobo marino fuera del agua, por favor No sé si está grabando Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo de la naturaleza Esto es Chile Interactivo